Darío con apenas 20 años fue un joven que nunca se dio ante las lisonjas de los juegos falsos y fáciles y que sabe esperar, paciente, en los remansos de la historia un militante que le pone rumbo a la deriva y que funda aún nosotros un militante que sabe prescindir de los dictámenes y los presagios y andar por ahí, grávido de rebeldía y afecto diciendo en voz baja que la libertad requiere de nuevas labores e indocilidades por eso a Darío lo asesinan por la espalda mientras intentaba su último acto solidario ¡Gracias! 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 De hecho, el nexo con nosotros que estábamos acá en Villaporina y en el MTD uno de los primeros movimientos desocupados acá en zona sur y la vinculación del MTD con la agrupación juvenil pasaba también por la participación de algunos de nosotros como militantes en una organización que se llamó Movimiento la Patria Vencerá que un poco lo que nos interesaba en común creo que tanto a Darío y los pibes como a nosotros que éramos más los hermanos mayores ¿no? tenemos 8, 9 años de diferencia, era esa combinación de una militancia más política con un trabajo social, barrial, de desarrollo, el MTD daba una perspectiva de organización barrial pero también teníamos un ámbito de discusión política, Darío buscaba mucho eso y era una constante en nuestros debates, y a partir de ahí quedamos como un grupo militante Darío, Mariano, Flor, el caso mío y el Negro Luis, otro compañero buscando reorientar nuestra militancia bueno, esos fueron los momentos con Darío de más fraternidad, de más confianza, de conocernos más porque además de tener alguna actividad militante y social juntos se nos definió un grupo de contención también, más allá de las diferencias de edad, de búsqueda común y en ese momento una búsqueda militante también involucraba muchas veces nuestras decisiones de vida bueno, sabrás mejor vos, Mariano y hasta algún anuncio, un ritmo y un juicio en blu, que encaró el partido frente al silencio respecto al amor, rabia en acción y lo que no pudo hacer uno solo, ya lo orando y lo que no pudo hacer uno solo, lo hará la unión otra vez hoy, a la cancha salió la canción para jugar junto a quien comparte su intención otra vez hoy, con el fuego ardiendo en la voz para dar calor en el sótano de la conciencia la conciencia la conciencia ¡Vencer la conciencia! ¡Vencer la conciencia! Es una organizativa que da respuesta y da un lugar de participación y de formación y de involucramiento de un montón de compañeros y compañeras y especialmente de compañeros y compañeras jóvenes como Darío, ¿no? Que habían tenido alguna participación en alguna organización estudiantil, en el secundario, pero que efectivamente durante todos los años anteriores no había habido un espacio donde poder sentirse plenamente identificado, participando, militando. Y la verdad que no teníamos nunca un lugar que nos identificara plenamente. Y me parece que en los barrios pasaba eso. Pasaba de que los espacios que existían hasta ese momento eran espacios o ligados a los punteros políticos o ligados a la iglesia con trabajos muy superficiales y muy de caridad, más bien. Y alguna que otra expresión que sí existía todavía de algunos sectores de la iglesia, de la teología de la liberación, pero es que ya estaba muy en retroceso, ¿no? Ya estaba muy en retroceso y no tenían la instancia, la impronta organizativa que tenían en los 70. Y me parece que los movimientos trabajadores desocupados cubrieron ese espacio y por eso muchos jóvenes se hicieron al calor de esa militancia, ¿no? Se hicieron al calor de los MTD y sobre todo porque estaban hablando del sujeto ese que no estaba en ningún lado, ¿no? Los desocupados eran los desaparecidos del posneoliberalismo, del neoliberalismo. Me parece que en este sentido, en el sentido de que no había una instancia donde pudieran participar y los MTD fueron esos. Sobre todo, insisto, aquellos movimientos de trabajadores desocupados que se manifestaron independientes de centrales sindicales o autónomos de centrales sindicales, de la iglesia y de los partidos, ¿no? Entonces era un lugar donde hacerse sujetos y a la vez hacer la organización y a la vez tener voz, tener voz, lucha, salir a la calle, encontrarse con otros y con otras. Y ahí lo conocí a Darío que era muy joven, yo creo que tenía 18 años, recién terminaba la escuela, terminaba el secundario, 18, 19 años. Y estaban conformando el MTD Almirante Brown. Y me parece que eso, que me impresionó la juventud que tenían todos los que estaban allí, ¿no? Y ahí me parece que Darío, más allá de su decisión, fue con otros compañeros y compañeras a partir de la militancia en la que estaban, ir a trabajar en los barrios. Pero más allá de lo puntual de Darío, me parece que efectivamente para toda una generación fue la alternativa a encontrar una militancia que ligara a eso que estaba pasando en los territorios, que a la vez disputara en el territorio con la política tradicional y que prefigurara otra forma de sociedad o que prefigurara nuevas relaciones, nuevas formas de organización, de lucha. ¡Gracias! 35 años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén. Así está mi corazón. ¡Gracias! 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 Youtube. ¡Gracias! Metró. Neuquén. 90.3 ¡Suscríbete!